¡Somos la Superbrigada del Agua, que ama el planeta lo mismo que vos! ¡Tenés que ser parte del cambio futuro, Brigada del Agua sos vos! ¡Somos la Superbrigada del Agua, salvar este mundo es nuestra misión! ¡Soy Marta este equipo que nunca se cansa, Brigada del Agua sos vos! ¡Suscríbete al canal!